Música 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 Las palabras fueron avispas, las calles como dudas, cuando aún te espero llegar. En un ataúd guardo tu tacto y una corona, con tu pelo embarañado, queriendo encontrar un arco iris infinito. Mis manos que aún son de huesos, y tu vientre sabe a pan, la catedral es tu cuerpo. Verás verano y mil preguntas, yo lego. Y las paredes que vuelvo a pintar del mismo color. No sé distinguir entre besos y raíces, no sé distinguir lo complicado de los chistes. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar, todo arrues y de amigas, la chispa de Cuadal. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar, todo arrues y de amigas, la chispa de Cuadal. Nunca, siempre ajena, planta esperma resbalando por la espina dorsal. Tiene cuidado con la pared, sin enteros, y que más laral. Y miramos la laguna, como ya van a la evermilla, con la dicap吱. Y de entre besos y de la iglesia No sé distinguir lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi distancia De comenzar a olvidar Las caleras tienen mantillas ¿Por qué si le aplicas la cisma ecuada? ¿Por qué si le aplicas la cisma ecuada?